Vamos a las regiones, porque un menor de edad de 14 años fue secuestrado en la vía que comunica a Cali con Candelaria, en el Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen del caso? Adelante. Patricia y televidente, muy buenas noches. Lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que adelantan la investigación de este caso. El gaula del ejército y también el gaula de la policía iniciaron con las labores de indagación, no solo donde ocurrió el hecho, sino también aquí en el municipio de Ginebra, donde el menor vive junto a su madre y a su padre. A esta hora se adelanta un acto litúrgico en pleno parque principal. Habitantes de Ginebra participaron con pancartas y camisetas blancas en una marcha para exigir la liberación de José Manuel Velasco, de 14 años de edad, secuestrado en la vía Cali-Candelaria. Está la gente muy triste aquí en Ginebra, todos estamos unidos para lograr liberar al niño. Las autoridades se unieron a la jornada, pidiendo por la vida del menor. Acompañando pues el lamentable suceso que enluta Ginebra, sí, de una forma decirlo, porque no nos acompaña José Manuel en estos momentos. El recorrido se realizó por las calles principales del municipio. Hoy nuestro pueblo, nuestra comunidad está consternada con este hecho y por eso la comunidad ha salido hoy a la calle a expresar nuestra voz de rechazo, nuestra solidaridad con la familia. El niño es integrante del Club Real Independiente, un equipo de fútbol local. La comunidad de Ginebra de manera masiva se ha reunido aquí justo al frente de la iglesia del pueblo para orar por la vida del pequeño, pero también para exigirle a los captores la pronta liberación del niño de tan solo 14 años de edad. El papá es funcionario de la alcaldía, mientras que la mamá es de profesión odontóloga. Ella fue gerente del hospital local, por eso la conmoción que ha generado el plagio de este pequeño que se registró en las últimas horas en una vía del Valle del Cauca. Información desde el municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, RTBC Noticias, Conectados 24 7.